Hola a todos. Mi nombre es Ana y hoy estoy aquí para compartir con ustedes mi increíble viaje de pérdida de peso con el producto Violica. Hace unos meses, estaba luchando con mi peso y me sentía muy desanimada con mi aspecto y mi salud en general. Había probado varias dietas y programas de ejercicio, pero nada parecía funcionar a largo plazo. Fue entonces cuando una amiga me recomendó Violica. Confieso que al principio era un poco escéptica, después de todo, había probado tantos productos, milagrosos, que prometían resultados rápidos y eficaces. Sin embargo, decidí probar Violica y estoy muy contenta de haberlo hecho. Desde que empecé a tomar Violica, he notado cambios significativos en mi cuerpo y en mi salud en general. No solo he perdido peso de forma constante, sino que también he notado un notable aumento en mis niveles de energía y una mejora en mi estado de ánimo y bienestar emocional. Lo que más me impresionó de Violica fue el enfoque holístico del adelgazamiento. No se trata solo de perder peso, sino de promover un estilo de vida sano y equilibrado. El producto no solo suprimió mi apetito de forma natural, sino que también ayudó a acelerar mi metabolismo, lo que me permitió quemar grasa de forma más eficaz. Además, los ingredientes naturales y cuidadosamente seleccionados de Violica me dieron la tranquilidad de saber que estaba cuidando mi cuerpo desde el interior, sin recurrir a productos químicos o ingredientes nocivos. Gracias a Violica, por fin siento que controlo mi peso y mi salud. No solo he alcanzado mis objetivos de adelgazamiento, sino que también he adoptado hábitos más saludables que pretendo mantener a largo plazo. Si está buscando una solución eficaz y segura para perder peso, no podría recomendar Violica lo suficiente. Es realmente un producto transformador que ha cambiado mi vida para mejor. Gracias, Violica, por ayudarme a convertirme en la mejor versión de mí misma. Ten cuidado con el sitio web en el que vas a comprar, porque Violica solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarte, te he dejado el enlace a la web oficial abajo en la descripción de este vídeo. Si compra el producto, haga el tratamiento exacto, tómeselo en serio. Recuerde tener en cuenta que sus resultados serán muy diferentes a los de cualquier otra persona porque su organismo actúa de una manera muy singular. Realmente espero que este vídeo te haya ayudado y también espero que Violica realmente te ayude mucho a mejorar tu vida y otros beneficios que este producto promueve.